Me llamo Noelia Alegre Díaz, nací en Plasencia y mi infancia ha sido en Nadia Nueva de la Vera, hasta el año 90 que me vine aquí a Madrid. Aquí participaba en varios talleres de escritura y en algún que otro recital poético. Allí he pasado mi infancia, rodeada también de libros y de poetas de la generación del 27 y del 98. Porque eran los libros que más me gustaban coger en la biblioteca. Los de Gloria Fuertes, García Lorca, Rafael Alberti. Cuando yo tenía unos 8 años, mis tíos decidieron regalarme un cuaderno en blanco, donde yo escribía al principio las poesías que me gustaban, más bien las copiaba. Y un día decidí que por qué no era yo quien las podía hacer. Y eso empecé a hacer. Me daba mucho miedo que la gente leyera lo que yo escribía, hasta que me decidí a publicar el primer poemario, que ha sido Danza de Letras, con ayuda de David, mi pareja, que él ha proporcionado las fotografías que se encuentran en ese libro. Mi segundo poemario lleva ilustraciones y se llama Anhelos. Es un homenaje a Extremadura, porque yo la sigo echando mucho de menos. De hecho hay un poema que se titula Extremadura. Extremadura, tú me viste nacer y crecer, pero un día de tus brazos volé. Siempre te llevo en mi corazón y a tu lado volveré. Mi tierra es bella, a toda la gente acoge entre aplausos y alegría. Sus montañas nevadas te dan la bienvenida, con sus campos tendrás un gran plato de su rica gastronomía. Los pájaros sobrevuelan arropándote en su acogida. Las gentes abren sus puertas ofreciéndote su alegría y compañía. Para que conozcas a esa gran desconocida que es mi tierra, la bella Extremadura. El ilustrador se llama Daniel, que es un amigo y ha tenido la amabilidad de proporcionar esas ilustraciones. Los libros se pueden encontrar en las librerías de allí de Extremadura, como en la puerta de Tannhauser, que se encuentra en Plasencia. Es en Navalmoral de la Mata, en la librería Rivero, que pertenece allí a Navalmoral de la Mata. Y aquí en Madrid también, en Leganés, en la librería Zorín, la Libre del Barrio, la papelería Maricarmen, también en la editorial Forjadores de Sueños y a mí personalmente en las redes sociales. Yo en solitario tengo dos libros, pero antes de publicar Canza de Letras y Anhelos, participaba en antologías poéticas. Llevo como cuatro antologías poéticas, ya con esta última que va a salir, y lo demás son relatos y micro-relatos. Pero vamos, mi amor va a ser siempre la poesía. También he hecho talleres en Extremadura, talleres de poesía. En Barca Rota y en Valverde del Fretno. Mis libros en solitario son Danza de Letras y Anhelos. Voy a leer un poema de Danza de Letras. Como he dicho, lleva fotografías el libro. Y voy a leer este, el de Quemadura. Yo haría una hoguera, con todas tus cosas viejas, tus ropas y arterias, por destrozar mi vida entera. En esa hoguera también te incluiría, para que tu presencia a mi corazón no hiera. Porque todas las cosas viejas en la hoguera te quemarán, para comenzar mi vida nueva. Este es el de Anhelos. Y voy a leer un poema. Lágrimas de sangre. Quería beber tu sangre para saber que contiene. Quiero mezclar contigo para poder estar siempre juntos. Lloras lágrimas de sangre. Que recojo en un recipiente para saber lo que sientes. Da igual que tengas sangre azul, roja o verde. Porque toda corre igual. Y se derrama en todas partes. No mira la procedencia ni entiende clase. Solo es sangre. Está metida dentro de esta ilustración. Porque este libro lleva las ilustraciones por secciones. Esta de puentes, son los puentes que hay por allí, por Extremadura. Muchas gracias a la Asociación de Extremadura por darme esta oportunidad. Porque las mujeres sigamos escribiendo y cada vez seamos más las que nos animemos a escribir tanto poesía como narrativa. La Asociación de Extremadura acoge a todos y yo me siento orgullosa de pertenecer a ella.